Cambiamos de tema, los vecinos de un barrio de la ciudad nos llamaron para decirnos que habían premilitares con una encuesta muy sospechosa. La encuesta hacía preguntas sobre el presidente de la república, sobre terrorismo, sobre periodista español, sobre temas que solo le interesan al gobierno, decían los vecinos. Veamos. Las elecciones de diciembre de 2009. Ante la preocupación de los vecinos de la calle Coronel Montero, zona de la avenida Navarra, nuestro equipo de PAT Noticias llegó al lugar. En el lugar, encontramos a un joven quien estaba realizando una encuesta, la cual era sospechosa. ¿Quién votaría? ¿Quién no votaría? Esa nomás. ¿Quién lo ha mandado como encuestador por acá? En este momento, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, mi tío es el que me dijo que le ayuden en esto. ¿Quién es su tío? ¿Mi tío? No, la verdad estoy mintiendo. ¿Estás mintiendo? Sí. ¿Y qué pasa? A ver, después te metes. ¿Y dónde es la verdad? ¿La verdad? Bueno, esta pregunta es para un amigo de la universidad. El joven se puso nervioso ante nuestra presencia. No supo explicar quién lo mandó a realizar la encuesta. Lo que sí confirmó es que es miembro de la premilitar en la Fuerza Aérea. ¿Por qué cree que tú eres civil? No tuviera uniforme ahorita. ¿Y a cuántas personas ya ha encuestado? A 10 recién. Esta encuesta era sospechosa. Los vecinos denunciaron que las preguntas eran dirigidas y que la mayoría se refería al presidente Evo Morales y que algunas hablaban de golpe de Estado y terrorismo. Si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales de diciembre del año 2009, ¿por cuál de estas personas votaría usted? Una pregunta queda en el aire. ¿Para qué son estas encuestas? ¿Qué buscan averiguar con este tipo de preguntas? ¿Por qué mandar a premilitares a realizar las encuestas? Nosotros hicimos un seguimiento para ver cómo se estaba aplicando esta encuesta. Utilizamos una cámara escondida para ver lo que se realizaba y cómo se llevaba adelante este tipo de consulta a la gente. Es un trabajo que le mandaron a los, digamos, a los, a mis instructores. ¿A mis instructores de allá? ¿En qué regimiento están? ¿En la fuerza de él? En la fuerza de él. Digamos, son de, ellos todos, o sea, todos los sustenientes pues, están, tienen operación en casa del Tejo. Y a ellos su, su comandante, no, 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 no indicó muy claro eso. Y que no, pues si hubiera salido en cámara, hubiera, digamos, hubiera sabido lo otro y, aparte que el susteniente más iba a estar en eso. Oye, cojudo, me dijo, este, si podés solamente pedir nombre, me dijo, porque, porque sí o sí iban a llamar todo eso. Me pidió un número telefónico, pero nadie me dio. Sí. ¿Nombre? ¿Sólo no? Nombre me dieron, pero el número telefónico nadie. Bueno, esta es la encuesta que para algunos vecinos ha sido calificada de sospechosa. La que tengo acá es con la empresa Odeon Observatorio de Estudios de Opinión y Mercado. Es una encuesta nacional. Y entre una de las preguntas que llama la atención, dice, si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales de diciembre del año 2009 y tuviera que elegir solo entre Evo Morales y un candidato de la oposición, ¿por quién votaría usted? Bueno, aquí dice encuesta nacional 40C. Así la califica. Vamos a la siguiente hoja. Otra de las preguntas dice, a más de 30 días de haberse confirmado el primer caso de gripe H1N1 o gripe porcina en Bolivia, siente que el gobierno esté trabajando para que la gripe no afecte a más bolivianos. Otra pregunta dice, después de las declaraciones del periodista español Julio César Alonso, ¿cree usted que realmente hubo terrorismo en Bolivia? Otra pregunta dice, en el caso de que la Corte Nacional Electoral no logre empadronar a todos los bolivianos y bolivianas habilitados para votar en las elecciones presidenciales de diciembre, ¿cree usted que se debe hacer? Otra pregunta, en caso de que Bolivia y Chile firmen un futuro acuerdo por el cual Chile deba apagar solo una parte del uso de aguas del Silala, ¿usted apoyaría este acuerdo? Estas son las preguntas que incomodaban a los vecinos. Y le voy a mostrar la primera hoja, la primera aquí, la que tenemos acá. Este es el logo, el que tenemos acá, que dice, y la empresa es Odeon Observatorio de Estudios de Opinión y Mercado. Bueno, y ahora vamos a ir a la página web de esta empresa. Ahí está. Estamos en vivo con la página y le estamos mostrando el logo y la página web. Ahí estamos moviendo el cursor en este momento. Habla de encuestas. ¿Qué hay en la primera página? Encuesta nacional y toda la información que hay con respecto al gobierno. Pero en ningún momento se ve aquí información sobre la dirección, el lugar o a quién ubicar de esta empresa para que dé explicaciones a los vecinos. Y solamente se puede ingresar y tener acceso a la información teniendo un usuario y contraseña. Toda la información que se ve acá tiene que ver con el gobierno. Vamos a otro lugar. Aquí supuestamente debería uno tener el contacto, pero hay que mandar mensajes y dejar el número de teléfono para que puedan contactarlo. Presenta otros accesorios, noticias por internet, una radio que también se puede contactar solo por internet. No dice la dirección. Bueno, veamos otro dato. Aquí ofrecen la empresa y aquí dice, contáctese con nosotros. Incluso en esta página anuncian que esta encuesta próximamente darán de los datos. Bueno, que próximamente esta encuesta que han criticado a los vecinos va a ser publicada en esta página web. La empresa es observatorio de estudios de opinión y mercado. Lo más llamativo es que para hacer esta encuesta nacional de esta empresa se estaba usando premilitares. Uno de ellos admitió que sus superiores de la Fuerza Aérea los envió a esta encuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!